Es curioso porque siempre cuando le pregunto a una persona sobre el hígado se imagina algo bien chiquito del cuerpo. Kilo y medio pesa esa cosa. Prácticamente podríamos decir que tienes más hígado que corazón. Por eso conozcamos un poquito qué onda con el hígado. Las costillas que son estos huesos protegen al hígado de los guamazos, de los golpes, de los impactos de frente. Pero no significa que está 100% protegido. Porque aquí donde sientes el último hueso, la última costilla, se cuela un pedazo de hígado ahí y se asoma. O dime que no has escuchado el término en el boxeo que le pegó un gancho al hígado. Es decir, le enterró el puño en esta parte de aquí, le golpeó el hígado. Un golpe de esos, ya no te levantas. ¿Y qué funciones tiene? Es que el hígado es como un milusos cualquiera. Hace de todo, muchas cosas. Porque nos preocupamos del cerebro, del corazón, pero deja nomás te enfermas del hígado y colapsas todito tu cuerpo. Es el gran filtrador. Fíjate la importancia, tienes el hígado, tubería conectada directamente al corazón, al jefe. Tú crees que no es importante. Y más tubería conectada al tracto digestivo. Es decir, por ahí por donde pasan todos los alimentos. Tú crees y sigues pensando que no es importante. Produce la bilis para cuando te comas esos chicharrones todos grasosos que no te caigan tan mal. Almacena vitaminas. Ese alcohol que te tomas, el hígado se encarga de limpiarlo para que no te caiga tan mal. Además que mucha de la energía que tienes es gracias a él. ¿Cómo te queremos, hígado? Este órgano del que hablamos tiene la capacidad de regenerarse. Imagínate que yo estoy así y de repente me mocha un dedo, el hígado mira. ¿Qué hubo? Se regenera solito. Claro que si una persona se la pasó mucho tiempo de su vida tomando, cicatrizando el hígado, generando cirrosis. Ay, sí, ni cómo ayudarle. ¿A poco no tan bien que cuando vemos una persona con los ojos medio amarillos decimos rápido que tiene hepatitis? Eso está bien, pero también hay más síntomas que ocasiona el hígado como la fatiga bien cansado, cansada. Qué diarreas, qué dolores de cabeza, qué vómitos. Hasta en el color de tus heces puedes ver si por ahí podemos sospechar un problema del hígado. Algo tan simple como cuando vas al baño, asomarte y darte cuenta que, ay, no es el color marroncito que conozco, algo está mal. Y es ahí cuando puedes ir con el especialista que es el hepatólogo. Lo recalco porque lo confunden mucho con el hematólogo. El hematólogo es el de la sangre, hepatólogo es el del hígado. O tienes una segunda opción que es el gastroenterólogo, porque este atiende todo lo que tenga relación con el sistema digestivo y el hígado, ya te comenté, está conectado o participa directamente en la digestión. Que no se nos olvide agradecer, muchas gracias por haberte suscrito a este canal. El automedicarse, el alcohol, esa hamburguesa que te estás comiendo cada noche, vaya, todo lo que te metes a tu cuerpo que tenga algo de toxicidad, sí, también el azúcar en exceso. Al hígado lo pones a trabajar, el problema es en el exceso. Si abusas mucho de eso, mira, pues vas a abusar del hígado y ahí no lo estás cuidando y no lo estás queriendo. Y quédate con esto, una vez se enferme el hígado, todo el cuerpo colapsa. Aguas.